Es bastante calmo, pero siempre tenemos expectativa de que generalmente todos esperan a último momento, considerando que este año también tenemos esta disputa del día domingo, que no se va a abrir. Entonces es como que la gente siempre espera a último momento, así que vamos a estar dando un horario especial también para el día sábado, no estar todo el día de corrido, pero sí tener un horario de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 10 y media de la noche para que todos puedan acceder a un obsequio personal o un regalo para alguien y que lleguen a hacer todos sus compras. Más allá de que viene todo bastante calmo, tenemos fe, vamos a ser positivos, le vamos a poner toda una cuota de buena para este año, que también viene muy complicado. Tenés obsequios desde velas desde 25 pesos, de ahí en adelante. También hay descuentos, pagos en efectivo, así que sí, tenés de todo, tenés tazas, tenés teteras, tenés aromas, tenés velas, hay un montón de cosas como para recorrer y que todos se puedan llevar algún regalito. Y la verdad que hay poco movimiento, para nosotros no es como la fecha más importante, por ahí el Día de la Madre es más importante porque, bueno, para Navidad prefieren juguetes, otras cosas, pero hay movimiento, no tanto. Estamos esperando. Con tarjetas esta semana, a partir de mañana ya tenemos promoción con Santander y Galicia, que va a ser hasta el viernes y que estén atentas todas al Facebook y al Instagram nuestro que va a haber, para el fin de semana va a haber alguna sorpresita. Yagmur, por ejemplo, ¿desde dónde van los precios, digamos? Desde 2.50 para arriba. Muy bien, por ejemplo, ¿qué pueden llevar? ¿Qué hay de la temporada nueva, por ejemplo, qué pueden encontrar? OJ, accesorios, perfumes, remeritas también, de todo, de todo un poco. Mirá, las ventas vienen tranquilas, en Pico ya somos muy especiales y esperamos siempre el último día para salir a comprar. Lo que sí tienen que recordar ahora, que el 24 cada domingo, que está cerrado, nosotros vamos a hacer un horario en Visage, hacemos el horario de las 8 y media de la mañana hasta las 22 y 30. Vamos a hacer horario corrido para que la gente pueda salir a comprar, pero este año lo que sí notamos, que van de a poquito, comprando con más tiempo, no es tanto el averiguar precio como otras veces, es como que la gente ya viene decidida a comprar, que es lo que quiere. Tienen un precio muy especial en efectivo, que se nota mucho la diferencia con el resto, con las tarjetas, con cuotas, por el costo financiero. La gente empieza diciembre y empieza a acercarse mucho primeramente para armar el arbolito y aún inclusive vienen a comprar algunos artículos de Navidad que por ahí faltan. Y bueno, para encargar también los juguetes para Papá Noel y también para Reyes, aquellos que se quieren adelantar. Así que bueno, tenemos para ofrecerle mucha variedad en juguetes como lo hacemos habitualmente al cliente. Y sí, se está acercando la gente con mucha anticipación, más aún que por ley el domingo 24 y tanto el 31 no se pueden abrir. Pero bueno, lo que van a tener la facilidad de que el sábado va a estar abierto de corrido. Tenés todo tipo de precios, tenés 20, 30, 50 pesos en adelante. O sea, bueno, si contás, realmente es bastante grande en cuanto a los artículos de batería, que ya contás arriba de los 10.000 pesos. Pero bueno, tenés mucha variedad, mucha variedad y la accesibilidad en el tema de los precios que hace de que todo niño pueda recibir su regalo para Papá Noel. Así que no es un impedimento para nada el tema de los precios. ¡Gracias!